Diputadas y diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana hablaron de la identidad institucional de la Guardia Nacional y se manifestaron a favor de aprobar una ley general para combatir el delito de extorsión. No estamos hablando de traer a las Fuerzas Armadas a el ámbito civil. Esta reforma de la cual hablamos proviene precisamente de la realidad que vivimos todas y todos y queremos cambiar esas realidades. Queremos incidir precisamente en que la normatividad no se quede en ello, sino en lo que realmente sea eficiente para todos y para todas. La tipología de la extorsión se ha extendido a muchas variantes y muchas variables. Hay cadenas productivas completas ya con extorsión. Cadenas productivas completas. Desde quien siembra o un producto, una hortaliza, quien la transporta o quien la empaca, la transporta, la comercializa y luego incluso hasta en menudeo. Tenemos que apartar la Guardia Nacional para quitar esa percepción al pueblo que se va a militarizar. Y me llevo muchas tareas que sin duda estuve pendiente en el tema de qué tanto nos acoge, qué nos duele el tema de seguridad pública. Y que sin duda yo soy diputada del Estado de México y el tema de extorsión, quiero decirles que es un tema que nos duele mucho a los mexiquenses. Gracias.